El programa Teatro en Familia del Ayuntamiento de Calamocha trajo a la villa a Pepín Banzo y Tartiflet durante el primer domingo de diciembre. Este disparatado dúo de artistas ya conoce el calor de los calamochinos y del resto de gilocanos al haber pisado el territorio en distintas ocasiones con otros espectáculos. La propuesta para abrir el último mes del año trajo un compendio de artes en los que los dos protagonistas se desenvuelven a la perfección. Un espectáculo de música, magia y humor. Sí, tontadas a cascoporro. Es para pasarlo bien, ¿verdad? Pues sí, hacemos todo tipo de gansadas y nos lo pasamos muy bien nosotros y pretendemos que se lo pase bien el resto de la gente. Siempre que venimos a Calamocha nos recibís de maravilla. Encima tenéis aquí un teatro maravilloso. Vamos, lo vamos a pasar muy bien, muy bien, muy bien. ¡A tope! Con ese propósito arrancaron su actuación en el Teatro Auditorio Municipal donde colgaron el cartel de completo. La cita inundó el recinto de acordes y ritmos de música en directo. Tocaron un montón de instrumentos, algunos mejor, otros mejor. Y otros nada. Y otros nada. Esta pareja polifacética no para quieta ni un solo minuto tanto en sus shows conjuntos como de forma individual dejándoles las agendas llenas de próximas citas. De todo de aquí hasta después de Navidad está todo lleno de actuaciones. Pepín se va de gira por León y bueno pues vamos rodando siempre Pepín Tartiflet, Tempos, el show de Pepín. Sí, tenemos los dos espectáculos unipersonales. Luego estamos también en el sótano mágico en Zaragoza que tenemos allí la sala de magia donde también tenemos un montón de actuaciones y vienen un montón de magos. Y bueno, hasta este año tenemos que tocar algún dance. El público del 3 de diciembre pudo disfrutar y reír sin parar con la puesta en escena dentro del teatro en familia de Calamocha. La magia de la cuerda. Gracias al primero que lo he hecho por ahí. Voy a poner la cuerda en equilibrio, vais a flipar. Una, dos, esperad. Una, dos y tres. Mira lo que he sacado. ¿Eso dónde estaba? Eso estaba aquí. Eso es imposible. No va a salir una guitarra dentro. ¿Habéis visto a que sí? Esto no puede ser Tartiflet, que las guitarras no caben. Te prometo que lo he sacado de ahí. Esta Tartiflet, o sea, vamos a ver, en fin, aquí la magia la hago yo, yo soy el mago, ¿vale? Sí, pero es que... Tú eres Tartiflet, tú eres Tartiflet. Voy a hacer la magia de la cuerda. Espera, tiro. Ay, ay, quema, quema. Ay. Pero ¿qué has hecho tú aquí? Ahora ya me gusta. Ya está, ya está, ya está. Ya la tengo. Ay, va. Ay. 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 Me tira, mira. A ver. Me tira de aquí. Pero ¿qué es esto? Oye, estate quieto. Me tira, me tira. Me vas a tirar a mí. Un momento, que ya no estamos más...